Profesionales Bien, bien, bien Ok, vamos a hablar un poco acerca de la otitis externa, doctor Si nos explica un poco acerca de qué se trata Y en qué se diferencia de la otitis media aguda y de la otitis interna Bueno, la otitis externa es debido a bacterias, hongos y sobre todo a cuerpo extraño Por la mala costumbre de introducirse objetos para limpiarse el oído Y la pésima costumbre que existe, no sé por qué no le prohíben La utilización de los cotonetes Estos cotonetes para limpiarse el oído supuestamente son diseñados Y muy bien diseñados, pero no es así Es un producto que produce inflamación e infección en el oído externo El oído medio se tapona cuando en los procesos gripales Se tapona las trompas de eustaquio Que pone en comunicación el oído medio con la boca Y hacia allá drenan todas las secreciones del oído medio Este oído medio sirve, es donde están los huesecillos del oído que transmiten el sonido Desde el oído externo, el tímpano Hacia el oído interno, el orificio oval Hacia el caracol Y ahí es donde escuchamos Y mantenemos el equilíbrio Doctor, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? De la otitis externa ceruminosa Se debe a las alteraciones del oído Por las costumbres nuestras El no bañarnos de forma adecuada ¿Y cómo es eso? O sea, con el tiempo suficiente Como para retirar el jabón Que se queda depositado alrededor del oído Entonces cuando no Cuando se lo hace muy deprisa, digamos Y no se toma el tiempo adecuado Como para limpiar el conducto auditivo externo Y el pabellón del oído Entonces ahí es cuando se producen estos problemas Doctor Carmen García del Cantón Quirindé Nos escribe lo siguiente Dice, tengo 23 años Y generalmente utilizo cotonetes para mis niños Mi pregunta es, ¿por qué no se debe utilizar los cotonetes? Y si se debe utilizar, ¿cuál es la forma adecuada? Ya Los cotonetes Tienen la propiedad de Primero causar mucho dolor O sea, no hay niño que se deje Limpiar los oídos Porque el oído tiene una sensibilidad exquisita Ya que muy cerca está el tímpano ¿No es cierto? Entonces para que ningún objeto pueda ingresar Adotado la naturaleza A nuestra piel del oído externo De muchísima sensibilidad Pero también de unos pelos, unos cilios Y de un calor que disuelve la cera Y hace que estos cilios Arrastren la cera hacia el exterior del oído Y es ahí, en la parte externa Donde se debe utilizar Y después del baño diario Para secar a sí mismo la parte externa del oído externo No para pretender remover objetos Ni cera De el interior del oído externo Doctor, ¿qué le parece si también Para que nuestros amigos y amigas televidentes Puedan entender un poco más acerca del tema Le invitemos para que vean Un video del cual nos ha traído preparado Y nos explica un poco más acerca de la autitis externa Diario Se deposita en el Conducto auditivo externo En la parte externa, digamos Y no es retirado bien Esto hace Que produzca mucha comezón Y el rascado Definitivamente Eso puede lastimar E inflamar más el conducto auditivo externo La comezón Provoca el hecho De que se utilicen Un sinnúmero De objetos Para pretender Limpiar El conducto auditivo Como es la utilización De las llaves Por ejemplo Esto es peligroso No solamente Porque Inclama Por elastimar El conducto auditivo externo Sino también Que puede provocar Aumento de la secreción Mayor secreción Lo cual agrava más el problema Incluso produciéndose Abscesos En el conducto auditivo externo En la piel del conducto auditivo externo La utilización La utilización de cotonetes También no es adecuada El órgano de la audición Está conformado Por el oído externo El oído medio Y el oído interno Al oído externo Y al oído medio Le separa el tímpano El oído interno Sirve Para la audición Y para el equilibrio La utilización De los famosos cotonetes La utilización De esferográficos Para pretender Movilizar eso O peor aún Pinchas O clips O la utilización Incluso hasta De llaves Para pretender Limpiar el conducto auditivo externo Lo peor que podría suceder Es que se incremente La inflamación Y que con la utilización De los cotonetes Se produzca un accidente Que el algodón Del cotonete Quede localizado Dentro del conducto auditivo O externo Lo que nos obligaría A hacer una limpieza Para esto Lo que no se debe hacer Es pretender Meter Cuerpos extraños Para sacar Porque lo único Que se hace Es introducir más Lo lógico Para esto Es utilizar Un producto Que nos permita Disolver la cera Al localizar Este líquido Dentro de la cera Dentro del conducto auditivo Externo Llenándole Hace que toda esa cera Se disuelva Y en 24 horas Una vez que Toda esa cera Se ha convertido En jabón Se Mediante La utilización De la jeringuilla De cuyón Se lanza Un jet De agua En el interior Del conducto auditivo Externo En la forma Más suave Para que Al removerse Esta cera Y a convertir En jabón Pueda ser Removida Fácilmente Ok Pudimos ver La manera Adecuada De limpiar el oído Y sobre todo También Que es lo que podría Ocurrir En caso De que usemos Este tipo De accesorios Que son Pues Un daño Para nuestro oído Como lo son Las llaves Los cotonetes De plástico Generalmente Invisibles Esferos Y un sinnúmero De cosas Que la gente No sabe Que hacer Y meterse Al oído Sin saber El daño Que se está Haciendo Doctor ¿Cuál es La recomendación Ideal Para la limpieza Del oído Y sobre todo Cuando estén Empezando A sentir Estos síntomas Que es lo primero Que debemos hacer Para tener Una correcta Limpieza De nuestros oídos Ya La comezón Es un indicio Es un signo Un síntoma Que nos indica Que está Inflamado El oído Interno El oído externo Y cuando está Inflamado El oído Externo Lo primero Que debe hacer Es ir Donde el médico A tratarse Porque es una Inflamación Tal cual Como cualquier Otra inflamación En la piel Pero es en el oído Y sobre todo Al utilizar Los cuerpos Extraños A estos cilios Se los arranca De su interior Y perdemos La capacidad De poder sacar Hacia el exterior La cera Y se acumula La cera Produciendo Un tapón Ceroso Que muchas veces Produce Incluso Hasta sordera Entonces Consulte a su médico Los otorrinos Los médicos OEDL Son los encargados De tratar Estas cosas Así es Y sobre todo No introducirse Ningún objeto En el oído Ok doctor Muchísimas gracias Excelentes recomendaciones Ya lo saben No meterse En ningún objeto Por ahí Extraño Nuestro oído Porque lo que Podríamos causar Es un daño Pero también En el oído En el oído T SUSPENCIA